23 minutos tiempo del centro del país, voy directamente ahora desde Hidalgo con Polo Espejel, me voy hasta Guajuapan de León, allá se encuentra mi compañero Omar Aguilar que ha andado muy activo, difícil la comunicación Omar, ayer en la tarde, la zona, no todo mundo es, bueno no todo México es territorio, ya sabes que ese eslogan que utiliza la telefonía móvil en ocasiones para decirnos que puedes comunicarte a través de un celular a cualquier rincón del país, pues no es tan cierto porque el día de ayer como batallamos para localizar a Omar Aguilar, que ya lo, oye que bonito, ¿dónde estás Omar? Ahí en una, la toma está muy bonita, a ver cuéntanos, buenos días ¿Qué tal Jaime? Gracias, muy buenos días, así es, con cámaras y micrófonos de Grupo Fórmula, pues le regalamos esta linda postal del Parque Independencia de esta comunidad, Guajuapan de León, Oaxaca, bueno donde obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza su visita número 13 a territorio oaxaqueño y también encabeza una gira de tres días Jaime, ayer, hoy sábado y mañana domingo por esta zona mixteca, la zona mixteca de Oaxaca y en este lugar te comento, luego de la mañanera del día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador rápidamente tomó un vuelo comercial y llegó a la capital del estado donde también tomó un vehículo e hicimos cuatro horas a esta zona, muchas de ellas como bien lo comentas Jaime, sin comunicación, sin telefonía y obviamente sin datos, sin comunicación de internet pero bueno llegamos a esta comunidad donde el presidente de la república inauguró una vialidad rural y también tocó varios temas de comento y vamos a escuchar la siguiente pieza informativa para ver los detalles En Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra de infraestructura rural del sexenio y aseguró que los programas sociales en 13 meses de su gobierno están llegando a la gente más pobre que es su prioridad el político tabasqueño tocó sus tradicionales temas y por enésima ocasión volvió a tocar el del avión presidencial dijo que verán la forma de venderlo, rentarlo, rifarlo, pero aseguró que él no se subirá porque es una ofensa para el pueblo de México Se vende, se renta o se rifa Pero yo no me voy a subir a ese avión, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre ¿Por qué no está costando trabajo venderlo? Porque no hay quien lo compre, imagínense No lo tiene ni Donald Trump Agregó nuevamente que este avión no lo tiene ni el presidente de Estados Unidos y ratificó su otra propuesta de intercambiarlo por equipo médico En el poblado de San Antonio de Sinicagua, el primer bandatario con vestimenta tradicional mixteca cortó el listón de apertura en compañía del gobernador Alejandro Murat Ambos recorrieron a pie un kilómetro hasta el centro del pueblo donde fue recibido con una banda musical y bailarines tradicionales Se trata de un camino de 8 kilómetros que fue construido con fondos federales pero con mano de obra de indígenas ya que los pobladores, hombres y mujeres participaron directamente en su construcción Pero yo vengo aquí con ustedes pues para inaugurar el primer camino que se construyó y se termina aquí en Oaxaca Es el primer, tenemos 108 frentes que se abrieron Estamos trabajando en 108 caminos Ya este fin de semana vamos a inaugurar 25 A cuatro horas de la capital oaxaqueña el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Adelfo Regino Explicó que durante este fin de semana de tres días inaugurará cinco caminos de concreto hidráulico para el beneficio de igual número de comunidades indígenas El funcionario federal detalló que esta obra es la primera del sexenio y se trata de una de 26 carreteras rurales entrada de cabeceras municipales de un total de 108 que se planea construir en todo el país Finalmente el secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu afirmó que estos caminos son hechos libres de corrupción y servirán para que las comunidades tengan bienes y servicios Con imágenes de Ricardo Rodríguez desde la zona centro de la Mixteca Oaxaqueña para Grupo Fórmula Omar Aguilar Omar Y bueno Jaime te comento el presidente de la república durmió en esta zona de la Mixteca y el día de hoy tendrá dos actividades desde la primera vamos a estar también inaugurando el camino del pueblo Santo Reyes Yacuna y por la tarde estaremos en Andrés Nuchinho en el marco del programa precisamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para pavimentar principalmente las entradas de las cabeceras municipales Jaime Omar gracias te dejamos porque sabemos que la actividad comienza desde tempranito y la caravana también tiene que avanzar con los periodistas ahí acompañándolos que bonito se oyen ahí los pájaros, el cantar de todo lo que está sucediendo un lugar bonito ¿verdad? por lo que se ve así que te dejamos para que desayunes tranquilo Bello Jaime Bello toda la provincia exactamente y bueno en esta zona de la Mixteca te podemos decir hubo paisajes muy hermosos obviamente la gente los pueblos indígenas la comida sobre todo bueno ¿qué te puedo decir? lo mejor del territorio mexicano Cuida la línea Omar cuida la línea era uno de tus propósitos de inicio del 2020 no comer tanto claro que sí fuerte abrazo buenos días Jaime felicidades con la crónica te abrazo igualmente que estés muy bien es Omar Aguilar allá en Oaxaca tienes información importante